Por eso tengo que ser alcalde. Y la caravana de ayer lo demostró. La caravana de ayer, que nada tenía que ver con mi carrera política, con mi candidatura, demostró una vez más el poder de convocatoria de este show. Show al que tratan de ridiculizar, al que tratan de atacar, de desprestigiar. A mi persona, que tratan constantemente de señalarme, de decirme, de tornarle el barrio loco en Bambam. Él fue a Cuba. Ahora andan por ahí tratando de decir que yo fui a Cuba en el 2019. No sean muchachos, esta barba no crece fácil. Yo tengo esta barba desde el 2016. Yo no me he afeitado. Usen la lógica. Esa foto que ustedes tienen que dice 2019, la volvieron a subir en el 2019. Pero no es de esa época. Yo no puedo afeitarme y aparecerme aquí después con la misma barba. Esto se llama cerebro y está hecho para ser usado. Anoche. La caravana de anoche. El éxito de anoche. El resultado de estar en todos los canales de noticia, americanos y latinos. Estas imágenes avasalladoras y aplastantes en solo 48 horas de convocatoria demuestran que yo tengo todas las posibilidades de ganar la alcaldía del condado Miami-Dade. Y los demócratas lo saben. Y algunos republicanos que no están contentos con eso también lo saben. Y los enemigos de este programa también lo saben. Y la dictadura también lo sabe. Por eso ayer hicimos una caravana gigante desde Jallalía hasta el restaurante Versalles. Una caravana donde contamos al menos, por lo bajo, mil autos. Había dos grandes grupos esperando en el hipódromo. Uno de ellos, la propia policía, no dejó que se unieran todos, que se reunieran en un mismo lugar. Me imagino que para evitar el congestionamiento. Luego se incorporaron a la caravana cuando llegamos a Leyún. Fue un éxito total. Quiero agradecer a la policía de Jallalía. Y quiero agradecer también a los sargentos, déjeme decirle para decir los nombres. Al comandante Freire y demás oficiales de Miami-Dade Police Department. Que estuvieron allí en el Versalles y que estuvieron cuidando y manteniendo todo el orden y todo en paz. Gracias por este trabajo a los policías que lo hacen bien. Gracias por acompañar el derecho de una demostración pacífica y organizada. Como bien dijo Univisión ayer, se desarrolló sin ningún tipo de incidente negativo. Como todas nuestras convocatorias. Ahora no, todo fue color de rosa. Y también lo quiero denunciar. Cuando estábamos a punto de llegar a Leyún. Cuando ya habíamos pasado, sabíamos salido del radio de acción de la policía de Jallalía. Y aún no habíamos entrado al radio de acción de la policía del condado Miami-Dade. O de la ciudad de Miami-Dade. Tres policías. Tres. Asechando en las sombras. Debajo de una mata. En una esquina. Que creo que fue la 7 y Leyún. Allí. Cual. Tigres que esperaban. Una gacela para lanzársele al cuello y devorarla. Había tres oficiales. Tres oficiales que detuvieron la caravana sin ninguna razón. Solamente porque les dio la gana a ellos. Tres oficiales que de manera no muy agradable trataron de romper la caravana. Pidiendo que se fueran, que siguieran. Mientras a mí me tenían allí retenido. La gente no se movió. La gente esperó que se solucionara todo. Tres oficiales que amén. Que están los permisos sacados. Porque lo pusimos. Ponme ahí los permisos, Sandy. Amén de que estaban los permisos. Amén de todo. Y que ellos podían perfectamente buscar en la computadora. Chequear. Si viene una caravana. Viene por aquí. Pero además si ustedes estaban ubicados en esa área. Es porque ustedes sabían. Que iba a pasar la caravana. A no ser que fueran tres oficiales. Que estuvieran allí. O al menegazo. Haciendo un mal trabajo. Enviado por alguien. Cuando se pusieron un poco pesado. Los oficiales. Y pidieron el permiso. Ahí usted los ve. Se le entregó el permiso. En un teléfono. Del jefe de seguridad. Y no tuvieron más remedio. Que dejarnos continuar. Ahora yo pregunto. Si la policía de Miami-Dade. Sabía de la caravana. Estaba al tanto. Y la prueba está. De que estaban ahí. Frente al Versalles. Esperando que llegara la caravana. Si la policía de Jayalía. De donde salimos. Sabía que estaba la caravana. Y estaban los permisos. Y estaban los ok. ¿Para qué policía trabajan estos tres señores? ¿Cómo los ponen a estos tres policías? En un radio de acción. De donde viene una caravana. Y a ellos no se lo informan. Cuando hay otros policías informados. Y esperando la caravana. Evidentemente estos tres policías. No estaban allí. Ni cuidando la caravana. Ni ubicados allí. Por su superior. Estaban allí. Haciendo a lo mejor. Interpreto yo. Un trabajo. Un overtime. Vamos a ponerle así. Un overtime. A la mujer eran tres policías. Que las esposas. Le pelean mucho en la casa. Y ellos prefirieron quedarse. Conversando. Fuera de su turno. Y como no estaban en su turno. A ellos no les comunicaron nada. Vamos a pensar eso. Yo quiero pensar eso. Pero tengo las imágenes. De los tres oficiales. Imágenes que voy a pedirle. A la policía. Que mis abogadas. De BPP Law Firm. Ya están preguntándole. A los oficiales encargados. Todos los que dieron los permisos. Y firmaron. Tenientes y comandantes. ¿Por qué estas personas. Intentaron. Detener. Y destruir la caravana. No todo es color de rosa. Amores. No. No todo es color de rosa. Y dentro de un grupo de policías. Que lo hace bien. Siempre están. Los que no lo saben hacer. O que lo hacen mal. Por prepotencia. O porque sencillamente. No están capacitados. Para ser policías. Eso también. Tendré que verlo. Cuando sea. Alcalde. También tendré. Que trabajar con la policía. Y estoy a favor. De la policía. Estoy a favor. De subirle el salario. A la policía. Y estoy a favor. De garantizar. Seguridad. Y condiciones de trabajo. Para la policía. Y los bomberos. Forma parte de mi campaña. Pero los policías. Que lo hacen bien. Los policías. Que aman lo que hacen. Los policías. Que respetan la constitución. Los policías. Que se entregan. A cuidar a la gente. A su pueblo. Los policías. Que lo hacen mal. Que son prepotentes. Que se creen. Que porque tienen un uniforme. Son la quinta esencia. De la quinta esencia. Esos policías son los que crean los problemas. Esos son los policías que abusan del poder. Esos son los policías que terminan. Dando la nota discordante. Y yo creo que ningún departamento de policía. Quiere tener ese tipo de agentes. Estoy seguro. Yo estoy seguro que los jefes de la policía. En todas las ciudades. No solamente en Miami. En todas las ciudades. Se preocupan. Porque sus oficiales. Cumplan. Con las leyes. Con lo establecido. Con los procedimientos. Con los protocolos. Estoy seguro de eso. Pero bueno. Amén de este pequeño. Momento pesado. Pudimos llegar al Versalles. Y pudimos allí. Y encontrarnos con otro gran grupo de cubanos. Que estaba esperando la caravana. Quiero agradecerle a Grecia. Quiero agradecerle a Rosa María. Que estuvo allí. Quiero agradecerle a todos los influencers. Que se hicieron eco. Quiero agradecerle a Tais. Que también asistió a esta caravana. Y ahí estuvo. Kuki Lamora también. Estuvo. Los tres de La Habana. Estuvieron allí también. A los que no vi. Por favor. Perdonen. Por no mencionarlo. Pero todos. Todos. Todos los que acudieron. Toda la gente. Que esperó a la orilla de la calle. Para saludar la caravana. Toda la gente. Que ayudó. Que impulsó. Que compartió fotos y videos. Gracias. Gracias. Esta es la manera en la que tenemos que demostrar la mayoría. Esta es la manera en la que tenemos que demostrar que los que tienen que hacer, tienen que hacerlo bien. Porque somos la mayoría. Y repito. Quiero agradecer al comandante Freire. Y a los demás oficiales que estuvieron en el Versalles. Y que mantuvieron todo en perfecto orden. Igualmente agradecerle al alcalde Bobo. A la policía de Jallalía. Y a todos los que ayudaron. Permitieron. E impulsaron. Y organizaron. Esta caravana. Gracias de verdad. Y por supuesto. A usted. A usted que es el principal. El protagonista de todo esto. Usted que nos ve. Usted que nos apoya. Usted que participa. Usted que decide tomar un momento. De su complicada vida. De su tiempo corto. Para abogar por la libertad. De todos los cubanos dentro de la isla. Gracias. A los fotógrafos que estuvieron allí. Gracias a la prensa que estuvo allí. Que vía Telemundo con Yusnavi. Que vía Daniel Benítez por Univision. Que vía el Canal 6. Que vía las plataformas de Cubanet. De ADN Cuba. De cubanos por el mundo. Por supuesto. Gracias de verdad. A todos los que se hacen eco. De el clamor. De la mayoría. Esta es la manera. Señores de hacerlo. Esta es la manera. De invalidar. Toda mentira. Toda manipulación. Todo descaro. Que quieren llevar a cabo. Desde Washington. O desde donde sea. Del Departamento de Estado. Desde los lobbies. En Washington. Desde donde sea. Esta es la manera. De detener. De detener. La manipulación. La mentira. Nadie puede hablar. En nombre. De la mayoría. Del exilio cubano. Nadie puede hablar. Por entrevistar. A tres recién llegados. Que esa es la opinión. De todos los exiliados. De todos los residentes. De Miami. No vamos a permitir. Que aprovechen esta ola. De nuevos inmigrantes. Para ustedes. Como hicieron. Cuando la administración Obama. Vender la idea. Que la visión política. Del exilio. Había cambiado. En aquel momento. ¿Sabes por qué pudieron hacerlo? Porque no estábamos nosotros. Y me perdonan. Había muchos otros activistas. Había muchos otros programas. Había muchas otras gentes. Pero también. Había mucha gente. Impulsando. La agenda de Obama. A través de la mentira. Se acabó. Ustedes no podrán cambiar. Ni encuestas. Ni opiniones. Ni podrán decirle. A la opinión pública. Lo que no sea. Que esté diciendo. La verdadera mayoría. El muro rojo. El que no votó por Biden. Y el que votará. Republicano y rojo. En el 2024. Vienen cosas buenas. Caballeros. Que nadie. Por favor. Se atormente. Con las cosas que suceden. Todo esto. Que está pasando. Van a ser las pruebas. Mañana. Y las razones. Mañana. De por qué. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Los republicanos. En el 2024. Estoy seguro. Vamos a ganar la Casa Blanca. Vamos a ganar la Alcaldía. Y vamos a ganar. Todo. Lo que se pueda ganar. Para destronar. Sacar. Mover. Echar. A los demócratas. Que tan pésima. Gestión. Están haciendo. En todos. Los niveles. En todos. Ya sabemos. Que la Levine. No está haciendo. Absolutamente nada. Ya sabemos. Que Biden. Está decrépito. Está incapacitado. Mentalmente. Ya sabemos. Que la administración. No tiene. Intenciones. De proteger. Este país. Este país.